Pino Ramírez, aquí está, otro éxito, para bailar, para gozar, y dice... ¡Jumbia Molenta! ¡Bueno, Pituco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, ratón! Estoy enamorando de una linda morena, incluso te beso sin mirar de amor Mil besos de besando, y salvo de bollera, y me puse que todo me ha quedado ¡Dulce! ¡Como el azúcar y me! ¡Dulce! ¡Como el teto de un gran ver! ¡Dulce! ¡Como el azúcar y me! ¡Dulce! ¡Como el teto de un gran ver! ¡Dulce! ¡Como el azúcar y me! ¡Dulce! ¡Como el teto de un gran ver! ¡Dulce! ¡Como el azúcar y me! ¡Dulce! ¡Como el teto de un gran ver! ¡Dulce! ¡Como el teto de un gran ver! dulce como el anzacar y miel, 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 dulce como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!